Hola, bienvenidos una semana más a Viciados. Como seguro que ya sabéis, esta semana sale Star Wars Battlefront. Así que vamos a por lo mejor, ¿no? Star Wars. No, sabes que como Star Wars Battlefront seguro que está muy bien, vamos a ir a por lo peor. Los tres peores juegos de Star Wars. Vamos a darle escaña. Dani, ¿cuál es para ti el peor juego de la historia de Star Wars? Para mí el peor ha sido fue Star Wars Yoda Stories. Es un juego del 97-98 para PC. Que a ver, yo fui en su día como pequeñito a la tienda de videojuegos. Veo la portada. Mira Dani. Que se vea Yoda con Luke y veo ahí que te prometen. Oh, deja que Yoda te entrene como Jedi. Guau. Cientos niveles que nunca se repetirán. ¿Qué pasa? Un set de salgatorios. Guau, bueno. Pues ni hablar. O sea, es un juego muy simple y muy aburrido donde que te entrene Yoda significa básicamente ser la sirvienta de Yoda. Ah, bueno. O sea, te dicen, oh, yo perder, llave, Luke, tú buscar o me hace falta un cubo, Luke, búscamelo, ¿no? Son realmente tareas. Mósticamente te humilla, Yoda. Yo no sé cómo Luke, yendo a buscar un cubo, una llave perdida de Yoda, logró al final vencer a Darth Vader el emperador. O sea, es alucinante. Luego, niveles infinitos, sí, pero repetitivos. O sea, han hecho copy-paste de cuatro colores, lo típico del nivel de nieve, el nivel de desierto, y dale, ya tienes aquí millones de mundos súper aburridos. Y luego, todavía no entiendo cómo funciona el sistema de combate, y eso que estamos ya en 2015. Lo que pasa es que los Jawas, los enanos de Star Wars, no paraban de darme caña. O sea, Luke, a partir de la edad, siendo vencido por Jawas, es terrible. Yo creo que en lugar de Yoda Stories, si se hubiera llamado, no sé, Yoda te hace recados, hubiera sido más apropiado. ¿Cuál es tu perjuego de Star Wars, María? Pues debemos remontarnos a 2001-2002, en la época en la que salió la primera Xbox. Y los juegos de esa época, wow, eran muy impresionantes gráficamente. Y aquí entraba Star Wars Obi-Wan, que se lanzó entre la primera y la segunda películas de la nueva trilogía. Dirás, wow, Star Wars Obi-Wan, qué chulo, ¿no? Pues en principio sí, porque llevábamos a un joven Obi-Wan que tenía que hacer una serie de misiones hasta llegar a ser un caballero Jedi. Tenías la ayuda de Mace Windu y de Qui-Gon Jinn. Hasta aquí bien, ¿no? Pero qué pasa cuando empezaras a jugar. Primero de todo, unos gráficos horrorosos. Primera Xbox, seguro. No eran, vamos, ni de Play 1. Horrorosos. Las escenas cinemáticas todavía peores. Me acuerdo de una escena cinemática que sale Yoda, que aún tengo pesadillas con esa cara de máscara de Halloween que tenía Yoda. Y dices, bueno, si el juego es feográficamente, pero se deja jugar bien, no hay problema. Sí. Pero sí no era el caso. Star Wars Obi-Wan tenía una jugabilidad pésima. Para empezar, una cámara que no te hacía ni caso. Giraba súper lento. Los controles eran absolutamente desastrosos. O sea, no había nada que se salvase de ese juego. Y dices, bueno, pero por lo menos tienes enfrentamientos guays. Al final te enfrentas a Darth Maul. Y dices, sí, a ver, está basado en la amenaza fantasma. Pero es que si nos ponemos un poquito serios, la amenaza fantasma tampoco es una gran película. No sé si no lo siento mucho, pero... Obi-Wan, qué bajo has caído. Ay, sí, José. ¿Y a qué ha estado jugando, Alex? ¿Puedes parar el peor juego de Star Wars? Para nuestro compañero de Inglaterra, el peor juego de Star Wars es Masters of Terrascassi. La premisa tiene muy buena pinta. Es decir, el emperador ha logrado recuperar un enemigo del pasado, que es un maestro de artes marciales, que quiere vencer a Luke y compañía. Así que el juego básicamente es un juego de lucha. O sea, tipo Soul Calibur, pero... Claro, tú imagínate a Darth Vader luchando contra Luke. No es guay, porque no supieron equilibrar las fuerzas de los personajes. Tú imagínate a Darth Vader y a Han Solo luchando. Yo en mi imaginación me imagino a Han Solo disparando ahí en la lejanía. Sí, sí. Y a Darth Vader con la espada láser. Pues no, están ahí luchando contra puños como si fueran ahí borrachos de un bar. Madre mía, madre mía, pero algo bueno tendría que tener, ¿no? Lo bueno que tiene el juego es que a lo temprano te cansas de leer y lo tiras por ahí. Sí, que se acaba. O sea, que si queréis un juego de lucha de Star Wars, mejor os quedáis con el Soul Calibur 4, donde salían o Yoda o Darth Vader y Evita. O con el juego de mi imaginación. Y hasta aquí el video de hoy, repasando los peores juegos de Star Wars. Esperamos que lo que pasó bien, dentro de lo que cabe, claro. Claro, y si no estáis de acuerdo con esta lista de los 3 peores, decidnos vuestros peores juegos en los comentarios. Nos podéis dejar también un like, un dislike, suscribiros al canal, lo que queráis. Y lo más importante de todo, que os vicieis. Adiós.